Uy, ¿qué hago? ¡Pah! Con un celular Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizás lo esperes Doloroso tal vez Escúchame Aunque me duele el alma Yo necesito hablar de él Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estábamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Lo más es tan divino Ay, nosotros Que no queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Que en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós No es falta de cariño Te juro que te adoro En nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós No es falta de cariño 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 Te quiero con el alma No es falta de cariño ¡Te digo adiós! Se enganchó, no lo esperaba, seguimos, dale con mucha energía ¡Todo! Lo que tengo en la vida, mi ternura escondida, en mi ilusión de vivir Es solo que lo viera contento, porque tu pensamiento no apartará de mí Caidero, como no me has herido Y lo que te he ofrecido, no te puede importar Ay, no es la esperanza que añoro Yo, yo entendiendo lo todo, nada te puedo dar Muy bien Ay, muy bien Pero... Como no me has herido Como no me has herido Y lo que te he ofrecido Ay, no te puede importar Ay, no te puede importar Ay, mueres Eres De esperanza que añoro Lo que quieras Yo, yo entend Y lo que te he ofrecido El hogar Oh yeah Oh yeah Yo no esperaba hacer esto Se ve Que no te voy Se ve Que no me vas Se ve que en realidad Solo me quieres Como un amigo Como algo Que siempre Ya creo Me equivoqué Creí Que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo el centro a ti Y el sabor Y el sabor De tu piel Ella es Ella es como el sol De a mí Y así es como el día 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 ¡Vamos! ¡Vamos!